Seguimos con más información. El expresidente del Congreso, Pedro Moadi, fue ligado a proceso y enviado a prisión por el caso Plazas Fantasma. El exparlamentario señalado de los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y asociación ilícita. En base al artículo de 159, el código que se atendió, se emite autodestección preventiva. Fundamentalmente, el artículo ya citado, ordenando su formal ingreso al centro de prevención, donde se encuentra, uno a otro de similares características en su consideración a su liderado o asociación como funcionario o jurídico. El juramento que una vez le hizo a la patria quedó en duda, ahora que fue ligado a proceso por la supuesta creación de 30 plazas fantasmas en el organismo legislativo, durante el año 2013, fecha en que presidió el Congreso de la República, por lo que ahora, de sentarse en una curul, Pedro Moadi pasará a recostarse en una camilla de la prisión del Mariscal Zavala. La investigación se hará por asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero, porque las indagaciones aseguran que la asistente de Moadi tenía firma registrada en 28 cuentas a nombre de trabajadores del legislativo, quienes devengaron salarios de 7 mil hasta 20 mil quetzales en diferentes cargos. Sin embargo, este personal nunca acudió a trabajar en el legislativo. Sin embargo, el dinero lo recibía Claudia Bolaños, quien después giraba los cheques al empresario. En el caso de los investigadores, el exfuncionario ha salido del país en seis ocasiones, ha tratado de evitar que les brinden información de sus cuentas bancarias, y por ello consideran que es mejor que esté privado de libertad. Se solicitó a la unidad o a la empresa municipal de agua de la municipalidad si el señor Pedro Moadi Menéndez tiene algún servicio con ellos, y efectivamente nos respondieron que no, que no tiene ningún servicio de ellos. Así mismo, se requirió al registro de la propiedad información sobre si el señor Pedro Moadi Menéndez tiene algún tipo de propiedad, y nos respondieron que no. El empresario aseguró que tener indicios no significa que él sea culpable. Soy el primer interesado en que esto se resuelva. Lo que presentan son indicios, los fueron claros en decir que son indicios. Nosotros tenemos que preocuparnos de ahora en adelante en aclarar o desvanecer esos indicios. Y es que Pedro Moadi, quien no pudo concluir su periodo como parlamentario del Congreso de la República, al renunciar por los señalamientos en su contra, tendrá que pasar privado de libertad dos meses mientras duran las investigaciones. Y mientras el Ministerio Público, después soliciten una etapa intermedia que sea enviado a juicio oral y público. Al momento son 33 personas procesadas por este caso conocido como plazas fantasmas. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.